Bueno, estamos acá, don Julio dice que está malo, eh, usted ya tiene, no come, va, le dan ganas de, de vomitar, o, eh, no, y por qué no le pasa la comida, eh, por qué no le pasa la comida, entonces, ah, ven, eh, nosotros le llevamos, le llamamos empacho a una persona cuando no come, va, vos, que no dan ganas de comer, ah, no, como, no, aunque sea buena la comida, no lo quiere comer, pongamos, si está algo buena la comida, siente uno algo feo el estómago, no, así es, bueno, mire, pues, la verdad que, no sé si usted se ha curado de esas enfermedades aquí, pero allá donde vivimos, mucha gente soba en el estómago, y luego le dan una a su toma, y con eso, mire usted, se queda tranquilo, ya otro día, ya come tranquilo, le dan ganas de trabajar, y, y si tiene dinerito, se toma uno, otra vez tempranito, otro de ese, así, ve, se lo toma, ese es como que usted no tiene ganas de comer, va, y se toma uno de eso, como que le va a limpiar, le va a limpiar, y luego al otro día, como que ya tiene una gana de comer tortillitas, así, o con que sea, con café, sí, porque así lo ha, así ha pasado, yo, a mí me ha pasado así, sí, es que hay mucho que, que solo en la manita, así, que come pan, con café, y ahí después se empachan, ajá, porque es que comer muy seco, cuando usted come, si ahorita comió, no se acueste, ajá, una hora tiene que estar caminando, para que la comida circule en el estómago, porque si usted comió ahorita, sí, y se va a acostar en la cama, esa comida se queda ahí, ve, atrancada, y no circula, sí, entonces tiene que dar una media hora de estar caminando, para medio que la comida se vaya circulando, ajá, porque si no, por eso es que se empachan muchas personas, y otra es de que come, muy en seco, sí, está comiendo y no está tomando agua, sí, uno tiene que estar comiendo un bocado, si está comiendo muy seco, y tomar agua, tomar agua, para que esa comida se vaya así, bien, que no vaya reseco, sí, que como el estómago, de así como están aquellos, el estómago ahí tiene más fuerza, porque aunque vaya algo seco, todavía lo está trabajando, pero así como usted ya no, ya su cuerpo ya, ya no aguanta, pongamos, la comida, la comida de adentro, ya, cuando usted vaya a comer, mucho pan en seco es malo, malo, queda pegado aquí, ve, ajá, el pan es recomendable comerlo, pero con café, ajá, remojadito, así es, bueno, entonces, que, vaya, vaya pues, está bueno, pegarle una buena sobada aquí a don, como se llama, porque la verdad que está bien malo, está demasiado malo, y aquí no hay quien, quien cura de esta enfermedad, aquí, así es, sí, acuéstese ahí en la cama, ahí lo va, ahí lo va a tomar aquel, bueno, la verdad que ya Díaz está, dice él así, y no hay quien, y no hay quien lo, lo cura, porque casi nadie sabe aquí, entonces, aquí este Jorge, bueno, yo puedo tomar un poquito, pero como voy a grabar, entonces lo va a tomar aquel, dice que ya puede también, ha hecho estas cosas, vos, pero no tenés vaselina, vaselina tiene, no sé, no, no hay, bueno, como no tenemos ni vaselina, nada, con un poquito de jabón, para que deslice la mano, deslice la mano y no lo va a deslice, ajá, bueno, tenemos al médico Jorge, ya, pero hay que pedirle mucho a él, para que se cure, si, si, para que se cure, ajá, porque ya, 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 Ahí está bien empachado, en la forma en la que está bien empachado, bien empachado está usted, cuando a uno le suena le toma que tiene bastante aire, cuando le suena bastante el ablazón Estos son hijos de él, ¿eh? Hijo de él, hermano de él. Sí. Usted está bien empachado usted. Bien empachado está. Uy. 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 Sí. Usted está bien empachado, fíjese, si nadie lo hace, esa cosa, usted se va a poner más peor. Bien empachado. Ya tenemos la medicina ahí para darle para que se refresque también ahí. Uy. Aquí tiene el empacho. Saltando. Aquí no tiene nada, aquí no tiene nada. Aquí tampoco. Aquí no tiene. Aquí está. No lo haría. Aquí está. Ahí está. Ya hay que ir con eso. Ya no le suena ya. Sale más agarrado así, desde abajo la costilla con las dos manos. Ya. Ya no le suena. Y aquí ya le, ya le, ya le vino ya. Para abajo. Ya no. Bueno, entonces, aquí le hicimos nosotros un poco, aquel lo terminó, yo lo terminé de sobarlo un poquito más para ver si estaba seguro. Porque yo he sobado también. Y pues ya. Ya está. Bien restregado su estómago. Pero si estaba, está bien malo del estómago, está bien malo. Y la verdad que, como le digo, que no hay, tiene ningún, ni una familia para que se lo haga. Nosotros pues estamos tratando la manera de, de ayudar a lo poco que podamos acá. Mira pues, este, este, echa media, medio en el, en el, en el, en el plato, en el vaso. Medio bote. Dale, dale más. Tienes que tomar un poquito, ahí. Voy a echarse los dos, los dos de esos. Y él le soban, eh. Ahí lo soban a él también. Ahí no está malo. ¿Quieres que lo soban a usted también? Bueno, Rafa. Bueno, pues. Lo soban a él. Ahí le bajan el pan. Dárselo así, 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 pura espuma. Porque si no, se va a bajar. Bueno, échese la puña. En nombre de Dios. Tómense, va a ver que mañana temprano se toma otro. Usted solito aquí ya lo puede hacer. Termina. Hasta abajo tiene una chinguita, eso ya no se lo tome. Me voy a abrir y pasar unos locos para acá. ¿Por qué? Porque el mío se creñean dos, a mí me hagan la más. Ah, tal vez a ser mandado van. Bueno. Dale lo demás si quieres que se lo tome. Terminaselo. ¿Y si lo tome más tarde? Ya no sirve, se quita la fuerza. Ah. Ahorita que está bueno, dale, porque si no. No es por si, eh. ¿En el vasito? O sea que en la lata no toma usted. Ahorita que tiene fuerza es de darle. Ah, es que él junta la lata, va. Si puede estar bueno. Ay, Dios. Que es el lagrito. Ay, no. ¿Y qué tiene? Yo lo miro algo así, ve. Me miró. Me miró. ¿Para qué? ¿Cómo lo miras, wey? Yo lo miro así. ¿Cómo se mira? ¿Y ni hablar puede? ¿Vas que no puede hablar? Sí, puede. ¿Por qué? Porque te voy a hablar toda la noche ayer. 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 ¿Verdad? Todavía aún tengo pica aquí de la chica. ¿Y chao tiene la chica? Aquí, ¿ve? ¿Se aquí ve? ¿Se aquí ve? Y ayer compré todo ahí ayer un, un, una cajita. Ay. De disparo. Que también porque la otra me acabó. ¿Pero ya no fue juntar la lata entonces? Bien. Tengo bastante ahí. Pasado lo hubiera llevado. Bueno, lo hubiera llevado a. No, pasado yo no estaba. A vender. Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Ah, bueno. Mira pues. Ya me había pasado. Ya me había llegado una vez. Me volví a llegado otra vez. Y ya luego otra vez. Que no me... Ahorita lo que tiene que tomar es un... No, ¿qué pasa? Que yo... Yo tomo mucha agua helada. Allá. Y peor ahorita no tiene que tomar el agua helada como está ahorita. Ahorita no. Y ahorita no tomé allá. Al tiempo tomé. Es mejor el tiempo porque... Y ahorita... Dice aquí a almorzarme y... Me compré dos tarcín. Tarcín. Ah, el tarcín es bueno. Sí, pero todo porque donde tú eres segundo. No tú eres el viernes mira pero para abajo. Y ahorita que venía aquí con... ¿Cómo se llama? Pasear. No, que yo iba a ver a ustedes que pasaron para acá. Hijo de la... Aquí aquel Jorge ahí pasó aquí mira. ¿Qué venía? No sé. ¿Lo conoce usted aquel? No. ¿Lo conoce? No. No, con el hermano. ¿Soy hermano con usted? ¿Soy hermano con aquel? ¿Usted? No. Sí, mirale cómo tiene la cara ahora. También igual. ¿Tiene el moto, peño? Sí. ¿Tiene una capa? ¿Ah? ¿Ese es el Rafa? Sí, Rafa. Sí, bien. Para el hermano. Ya le puedo dar un... Igual. Pues mira cómo mira, don Rafa. Ya no mira bien. No. Echale una bailada ahí, vamos a ver si puede todavía. Ya no puedo. Bien, a este le va a enseñar Mingo. Mingo, señale. Bailar con el banco. Bueno. Con el banco. Básate pues. Bailar con el banco. Bailen los dos, hombre. Así esa gripe ya se le va de una vez. ¿De veras? Si no, así va a estar todo el tiempo. Venga, hace algo. Mira. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Ya lo tiene por un lado esa gripe. Ese es el síntoma de la gripe, ¿verdad? Que feo. Ya no grite, grite. Pique cabrón. Pique pepino ese. Hijo de no ser. ¿Verdad que cobalarlo? Sí. ¿Verdad que cobalarlo? Pero así como usted no puede comer así porque está frío. Si come ese, solo va a estar abriendo la boca así como un pato nomás porque ya no.